Hola, voy a responder a una consulta anónima. Pienso que este tema es muy útil para todos nosotros. Es un tema que yo toqué en mi libro El collar del tigre. Es el tema de los fantasmas psíquicos. Que está en descarga libre en plano creativo. También lo encuentran en mi sitio cristobaljodorowsky.com Esta es la consulta. Mi pregunta tiene relación con el poder que conlleva el nombre que poseemos. Lo grave que puede resultar poner el nombre de una persona fallecida, un hijo o una hija. Este es el caso, una mujer preciosa que conozco recibió el nombre de su hermana pequeña fallecida, Carolina. Quiero saber cómo ella puede superar la importante carga que posee en su nombre. Bueno, es un caso de fantasmas psíquicos. Es decir, que la poseyeron. Es una forma de posesión. Es algo que produce sufrimiento. Porque de alguna manera cuando aparece el niño o la niña, pues les están diciendo que prefieren al muerto más que ella. Entonces eso crea una profunda desvalorización. Además que la poseen con un muerto, opacan su esencia y en el fondo ella tiene que ser una muerta viva. Porque al mismo tiempo tiene que ser una muerta que ya murió. Pero esa muerta la tiene que hacer vivir en su cuerpo, ¿no? En su cuerpo vivo. Entonces es una especie de contradicción entre la vida, la muerte, la autodestrucción, el sufrimiento y la lucha por ser uno mismo. Como la vergüenza, el sufrimiento de tener que esconderse para existir en la familia. Porque ella concluye que para poder sobrevivir ella no puede existir. Alguien tiene que existir en su lugar. A veces esas personas son actores. A veces tienen que disfrazar de otro para ser vistos. Tú me dices, ¿no? El nombre que poseemos. Pero, ¿qué podemos hacer? Es como posesión. ¿Qué podemos hacer cuando sucede algo así? Y eso sucede muy a menudo. No solo con personas que han fallecido. Sino también con personas que están vivas. No se invaden el territorio con otros. Cuando un nombre es una estructura muy fuerte porque es una pauta comportamental. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque te están diciendo a través del nombre cómo te debes comportar. Es un destino. Entonces, a veces ciertas tradiciones hacen que te llamen como los abuelos. Yo digo muy a menudo que en nombre de las tradiciones nos han asesinado a millones de personas. Yo no creo en repetir tradiciones así como así. Porque sí. Sin haber reflexionado. Sin haberlas meditado. Sin haber elegido eso. Como una religión. Pienso que una persona no debería entrar en una religión sin haber verdaderamente meditado. Y no debería tragársela porque se la embutieron. Además que yo personalmente, a eso es una cuestión personal, yo creo que un ser humano despierto y de hoy no debería estar en ninguna religión. No debería hacerle ese daño a su mente. Pero eso es mi punto de vista personal. Encerrar a su mente en una prisión, en un sistema. Impide ser realmente creativo. Entonces, ¿qué hacer cuando sucede esto? Yo voy a aconsejarle un acto a la persona, pero puede ser varias cosas. Una es simplemente cambiarse el nombre. Eso yo lo hice en un momento dado de mi vida. Me cambié, me llamaba Axel y me cambié a Cristóbal. Entré delante de mi familia, hice un entierro y volvieron a ser como Cristóbal. Le pedí que me llamaran Cristóbal. Les costó mucho. Porque también para los otros es difícil porque ellos te identifican. Y puede ser muy difícil para los padres porque de alguna manera eso los lleva a enfrentarse con una situación que ellos no han integrado. Y a liberarse también. Lo otro es hacer un acto como el que te voy a indicar. Vamos a ver si ella está dispuesta a hacerlo también porque uno no siempre está dispuesto a tomarse la medicina. Es decir, que quiere sanar y sanar, pero no está dispuesto a hacer el trabajo necesario para que realmente suceda esa sanación. Bueno, ¿hasta dónde uno está dispuesto a ir para liberarse? Si quiere liberar, si quiere liberar, dice uno. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a mojarte? ¿Hasta dónde estás dispuesto realmente a entregarte? ¿A qué das? Uno muy a menudo no está dispuesto a hacer un intercambio. Es decir, quiere mucho y quiere que le den mucho y en cambio de poco. A veces una verdadera transformación te va a pedir. Te va a pedir muchas cosas. Y hay que entregarlas. Y hay que hacer un esfuerzo. Entonces yo le aconsejaría de comprarse un borreguito de peluche, abrirle el vientre, sacarle un poquito de relleno, comprar un corazoncito de pollo en una carnicería, ponérsela, recocerlo, ponerle una foto de Carolina. Si no la tiene, solo pone el nombre de Carolina y dice Carolina, la niña muerta. Y se la pone, se la mete en su bolsillo interior del lado del corazón y lo lleva nueve horas. Después de nueve horas va a casa de sus padres. Habla de esta situación. Es decir, que explique, que exprese su sensación de irrealización, de frustración, porque seguramente está en ella todo eso. Y es, entonces que lo hable. Después le pide a sus padres que por favor la acompañen a enterrarlo en un cementerio. Entonces lo entierran, hacen un rectángulo, ponen el peluchito en ese hoyo. Yo siempre digo que le pongan miel, porque todo esto se tiene que hacer con dulzura. Que pongan amor y desapego. Con miel, un chorrito de miel. Amor, desapego. Tapen. Y que se abrace con sus padres. Practiquen porque de vez la van a ver. Si no están los padres con uno de ellos, si no está ninguno, que lo haga solo. Eso es lo que yo le aconsejaría de hacer. Espero que les sea muy útil. Es un tema fundamental en metagenealogía. Hasta luego. ¡Gracias!